Los planteamientos que se hace la Suprema Corte son los siguientes. Cuando se alega disparidad de ingresos atribuible a las cargas de trabajo doméstico y de cuidado, el caso debe ser analizado a partir de una perspectiva de género que dé cuenta del contexto de desigualdad estructural. La carga de la prueba sobre la suficiencia de la credora alimenticia le corresponde al actor, es decir, al deudor que solicita cancelar el pago de una pensión, debe cancelarse la pensión alimenticia únicamente bajo el argumento de que al contar la credora con un empleo remunerado, actualiza su falta de necesidad alimentaria. Y finalmente, ¿puede existir violencia económica incluso cuando una persona percibe una pensión alimenticia? Antes de ver lo que resolvió la Suprema Corte, analicen estos problemas jurídicos planteados. Si pueden hacerlo incluso en una hojita respondiendo de manera sencilla, para que vayan ustedes también razonando en atención a los casos que se les van presentando. La Suprema Corte establece que una controversia debe analizarse con perspectiva de género cuando se observe una relación asimétrica de poder. En primer lugar, manifiesta que dado que, en el caso, bajo análisis, el Tribunal Colegiado expresamente prescindió de llevar a cabo un juicio con perspectiva de género, los agravios formulados por la recurrente resultan fundados. Esto en virtud de que, por un lado, el Tribunal Colegiado indebidamente dejó de atender a lo expresamente solicitado por la quejosa y, por otro lado, porque falló en identificar el desequilibrio de poder, que suele surgir entre los cónyuges ante una determinada distribución de funciones, regida por roles de género, a partir de los cuales el hombre emprende su desarrollo profesional en el mercado laboral remunerado, mientras que la mujer asume exclusiva o preponderantemente las cargas del cuidado del hogar y de los dependientes. Por lo tanto, la primera sala de la Suprema Corte que resolvió este asunto identifica que la recurrente es una mujer casada. Ella se dedicó exclusivamente a las labores domésticas o de crianza y que ese reparto de responsabilidades familiares, que fue sostenido durante casi tres décadas, provocó que el vínculo de la recurrente con el mercado laboral se viera debilitado, ocasionando que ella, a diferencia de su esposo, haya tenido menor disponibilidad para continuar con su educación académica y su formación profesional. Así como que su única posibilidad para acceder a prestaciones laborales haya sido a través del empleo de su cónyuge. Por eso se verifica en el caso la presencia de una relación asimétrica de poder entre las partes derivada de la situación de dependencia económica de la cónyuge respecto a su esposo, que generó a su vez un contexto de desventaja estructural. De ahí que, como lo sostuvo la propia recurrente, el tribunal colegiado debió atender a su causa de pedir y, por ende, haber analizado si la autoridad responsable, que en el caso era la sala de apelación, había cumplido de manera diligente con la obligación de analizar la controversia bajo una perspectiva de género. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la carga de la prueba? La Suprema Corte señala que, dado que en el asunto el actor es el deudor alimentario, es él quien tiene que probar que la acreedora cuenta con suficientes recursos para satisfacer por cuenta propia sus necesidades alimenticias. Esto es así, dado que el hecho que la quejosa cuente con un empleo remunerado no implica en automático el que se tenga por acreditada la falta de necesidad alimentaria, porque no necesariamente prueba que ésta cuenta con la solvencia económica suficiente para sufagar sus gastos de manutención por cuenta propia, requisito que es indispensable para efectos de tener por actualizada la causal de cesación de la obligación alimenticia, debiéndose considerar además que el cónyuge que tiene a su favor la pensión alimenticia se entiende incapacitado para obtener lo necesario para subsistir, siempre que haya asumido en mayor medida que el otro cónyuge las cargas domésticas y de cuidado, como en este caso, y por ende se encuentre en una desventaja económica, y esto es así debido a que la eventual vulnerabilidad generada durante el matrimonio a partir de determinada división del trabajo constituye una causa objetiva, real y legítima de necesidad alimentaria, la cual debe ser aliviada en la medida de lo posible por quien se benefició directamente de dicha distribución de funciones en el núcleo familiar. Por ello concluye la Suprema Corte, una mujer casada que se dedicó exclusivamente durante casi tres décadas a las labores de cuidado del hogar y de los hijos y cuyos ingresos actuales representan solo una décima parte de los ingresos de su cónyuge, recuerden 70 mil frente a 7 mil pesos mensuales, difícilmente estará en las mismas condiciones de posibilidad que su cónyuge para satisfacer su necesidad alimentaria por cuenta propia. Por ello es improcedente cancelar su pensión alimenticia únicamente por contar con un empleo, pues en sí mismo no es prueba de una falta de necesidad alimentaria. De hecho, puede ser indicio de una situación de violencia económica en contra de quien durante mucho tiempo dependió económicamente de su cónyuge. Así, el mero hecho de percibir una pensión alimenticia no se puede traducir en automático en la ausencia de violencia doméstica. Y para eso señala un dicho, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pues puede ser el caso de que la cantidad que recibe la credora alimenticia sea tan desproporcionadamente baja con respecto a los ingresos de su cónyuge que la cuantía de hecho que él le entrega pueda constituir un acto encaminado a perpetuar la relación de dependencia económica y por ende la situación de desventaja y vulnerabilidad económica de la recurrente. La Corte también llega a hacer un análisis muy interesante para justificar su resolución de las modalidades de la violencia económica en el ámbito familiar o de pareja, que ya no vamos a ver en este video, pero lo voy a subir y se lo dejaré en un enlace en la caja de comentarios para que también, si gustan, lo vean y analicen esa situación y con ejemplos que es mejor para entender. Respecto de estos cuatro planteamientos, la Suprema Corte, por lo tanto, le dio la razón a la mujer al considerar que una controversia debe analizarse con perspectiva de género cuando se observe una relación asimétrica de poder entre las partes y que ésta está acreditada cuando la persona se dedicó durante gran parte de su matrimonio a las labores del hogar y de los hijos, así como del contexto de desventaja estructural para obtener ingresos que le permitan sufragar por cuenta propia sus gastos de manutención. Respecto de la segunda cuestión, la carga de la prueba, entonces, es del actor, quien tiene que acreditar que la acreedora alimenticia cuenta con los recursos suficientes para satisfacer todas sus necesidades alimentarias. La tercera cuestión la resolvió de la siguiente manera. Contar con un empleo no es un hecho suficiente para concluir que ha cesado la necesidad alimentaria y, ligada con ésta, la respuesta a la cuarta interrogante, el hecho de percibir una pensión alimenticia no se traduce en automático en la ausencia de violencia económica, pues, de hecho, su cuantía puede constituir un acto encaminado a perpetuar la relación de dependencia económica. Derivado de todo esto, entonces, la Suprema Corte revocó la sentencia del Tribunal Colegiado y le ordenó a éste que dictara otra sentencia en la que, mediante un análisis con perspectiva de género, se pronunciara sobre la procedencia de la cancelación de la pensión alimenticia, analizara si fue correcto que la sala responsable omitiera pronunciarse sobre la acción reconvencional, la contrademanda y examinara si se actualiza el supuesto de violencia económica aducido por la señora. La Suprema Corte le dio las directrices al Tribunal para que dicte otra sentencia y le dijo ¡Haz tu trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias!